A Raza León, buenas tardes, bienvenidos una jornada más al tiempo para el deporte, para el fútbol y para el Athletic. Mientras el Athletic descansa o trata de conciliar el partido del próximo domingo, al Valencia le toca trabajar duro. La verdad es que la diferencia es abismal. El conjunto valenciano que dirige Marcelino tendrá que enfrentarse al Betis en la semifinal de Copa y el Athletic mientras tanto podrá descansar y disfrutar del buen tiempo que es el que tenemos en Euskadi. Y eso yo creo que es un punto a favor del conjunto rojo y blanco de cara al próximo compromiso. ¿Qué pasa ahí en el Athletic? ¡Qué maravilla! En todos los aspectos, deportiva, institucionalmente, la verdad es que da gusto. Da gusto y esto hace que los que hace simplemente una semana estábamos pensando en que todavía aún estábamos filteando por el descenso, bueno, pues ahora estamos pensando en otras metas, en metas europeas. Ya no es un servidor. Ya absolutamente casi todos los medios de comunicación, de prensa escrita, ya están tomando nota de los resultados, de los puntos que suma Garitano y de las posibilidades reales que hay de llegar a Europa. Y de eso hablaremos hoy, con nuestros habituales de cada martes, hablaremos precisamente de eso. Si hay que pensar ya en Europa o la situación deportiva del equipo, todavía es complicada. La verdad es que es una liga de lo más rara, porque no tenga ninguna duda que si pierdes dos partidos seguidos, vuelves a estar de nuevo filteando con el descenso. ¿Perillas? Chaldeón, hombre, yo creo que es muy exager lo que has dicho, ¿no? Con dos partidos sacamos diez puntos. Son seis puntos. Que es lo que hemos hecho, Huesca, Huesca y el partido del pasado fin de semana, frente a la Ibar, ya la cosa cambia. Estamos hablando hoy de lo que, bueno, bien dices, que el Valenciano se puede confiar, el jueves tienen la vuelta, solo pueden preparar las semis de Copa, se juegan una final de Copa, un resultado positivo el empate a dos de la ida, no va a haber ningún tipo de jugadores que diga a Marcino, dejarles descansar para el domingo, no va a haber rotaciones, va a sacar todo lo que tiene, y ya para pedir por estas boquitas de piñones que tenemos, pues un empatado no sería malo, para que haya prórroga y penaltis, y sobre todo, como dice algún aficionado, y mejor que Valencia pase la final, porque seguro que entre una cosa y otra alguna celebración habrá esos días, así que esperemos que les vayan bien las cosas, que ganen mejor, también tenemos a Adel Sarabia en el Betis, que nos gustaría que fuese una final de Copa, pero bueno, que nosotros hoy entrenando para el partido del domingo, mañana, pasado, el otro, el otro, y ellos, en principio, pues cintándose la copa, ¿te han llegado pasteles? Bueno, vamos a saludar, ¿que me han llegado? ¿Pasteles? ¿Para qué? No sé, Diego, ¿no te han llegado pasteles hoy? ¿Pasteles? No. No. Te han perdido las costumbres ya. ¿Pasteles? ¿El cumpleaños de un amigo tuyo te manda pasteles? ¿Cómo es? Vamos a saludar a los compañeros de la vez. No sé, de verdad, de verdad. El mío no es, ¿eh? No, no, no. ¿Qué pasa si es, Ruiz? Opa. ¿Tú entiendes algo de este? No, pero luego nos dirá, siempre, al final siempre desvela el tema. Ahora te acuerdas, ahora yo te acuerdas, me sigo acordando, yo soy muy fiel a la macho, ¿eh? Soy muy fiel a la macho, pero me sigo acordando, sí. Eh, ¿qué dices este? Claro. Así es, buenas noches, Gabón. Gabón. ¿Y qué? Y que se mea de risa. ¿Qué te pasa? Si vamos a empezar el problema, te estás riendo. ¿Qué te pasa? Yo se lo pregunto a si te lo han mandado pasteles. Qué perillas es bueno. Pues. Eso dice la gente, ¿no? ¿Cuál? Es un ídolo de masas. Eso lo digo yo. Es un ídolo de masas, ¿no? Tampoco un ídolo, pero es un referente. ¿A ti no te han mandado pasteles tampoco? No, porque no es tan amigo como tuyo. ¿Y eso que ha estado en la radio? Mira Jesús, Jesús, a ver qué dice. ¿A ti tampoco le han mandado pasteles? O sea, ¿a ti te han mandado pasteles? No. Yo en los cumpleaños no mando pasteles. Esto normalmente no me manda nadie. Es una tradición de inglés. Se suele mandar en las bodas y estas cosas, ¿no? Como si estás fuera en los cumpleaños. Bautizos, bodas y comuniones. A ver, a ver, a ver, a dar pasteles. Porque tú te refieres a Llorente. Claro, vamos a ver un vídeo que la tequila ha felicitado. Se están dando besos mutuos, ¿no? A ver, vamos a ver. Qué profunda emoción recordar de ayer, ¿no? Vamos a ver. Yo, libre de toda causa. ¿De qué? Sí, Iker. Yo no he hablado de Llorente. No, no, no. Ha sido Perilla. Ha sido Perilla. El millón lo hace Perilla. Vamos a ver. Perilla. Se están dando besos mutuos el club Llorente. ¿No? ¿Qué ha pasado? Mira. Está viendo un vídeo, ahora lo veremos. Esto es lo que ha puesto el club. Sí. Nació. Femérides. No pone al que lo he visto porque le he dado like. Yo ya estoy mañana. O sea, no pone al que lo he visto. Ha colgado el atleti un vídeo. Parece perfecto. En el cual unos goles, pues una efeméride del 30. ¿Eh? Trigésimo cuarto, cumpleaños de Llorente. Me parece perfecto. Me parece perfecto. No sé qué parecerá. Yo cuando hago los años, yo también pertenezco a la familia Roja y Melancami no me felicita. Pero tú no sos con el atleti, hijo. No, pero casi, ¿eh? Bueno. Pero quiero decir, ahí está, efemérides, nació, ex jugador del atleti, Fernando Llorente y sus goles. Me parece perfecto. Pero ha habido intercambio de halagos, ¿no? Es que es ricasco. Ahora, ¿quién no? No, no, no. Él, al atleti club, les habla. Ah, él ha contestado. Vamos a ver la contestación. Él ha contestado, Fernando Llorente. Vale. La preparó un poquito, pero bueno, que sin más. ¿Por qué? No sé, vamos a ver la contestación, el pantallazo, en este caso de Fernando Llorente. Interesante, ¿lo tienes por ahí? Sí. Venga. Es que ricasco se hace igual, se ha ido un poco... Lo ha corregido. Lo ha corregido. Al un minuto. La verdad que has tenido que más lugar de cuñones. No, no. Cuando lo he visto, digo, ¿cómo es esto? Lo ha corregido. He hecho una captura de pantalla. Lo ha corregido al de nada, al de dos minutos. Que no se lo ha hecho nada en cara, ¿eh? Que es un fallo que no va a ningún lado. El corrector británico. Pero esto no va a ser, ¿qué tal? Que yo te flitito. ¿Qué os parece? Tú dar las gracias. ¿Qué os parece? Para el mes de junio. Es cosa de perillas. Perillas, le invitas a una copa y luego... Así es. ¿Qué te parece? Primero, que el atleti le ponga un vídeo en su tuit. Y segundo, que él dé las gracias a través de las redes sociales. Pues me parece que su parte es más fácil porque es a quien lo recibe. Pero me parece muy bien por parte del atleti. Creo que es un posible guiño al jugador y creo que a mí me parece bien. Es el vídeo. Sigo pensando que aunque Codro parece que está despuntando un poquito, creo que un jugador como Fernando nos podría venir muy bien de cara a la temporada que viene. Salvemos de dudas así rápido porque todos los jugadores del atleti que siguen jugando al fútbol... El atleti felicita. Vamos a ese vídeo para todos. Vamos a ver. A todos los ejes. A ver si va a haber felicitaciones de primera y de octava. Vamos a ver. Podría ser, podría ser. No, no. Lo que pasa es que también es verdad que si es un central y... Bueno, pues ponen cuatro despejes, dos cabezazos. Esto es más vistoso. Si tú tienes ganas, lo haces. Yo creo que sí se hace. Bueno, Iker, ¿qué te parece? ¿Y los demás qué? ¿Un cumpleaños? Bueno, es que la calidad de este chaval es brutal, fíjate. Espérate, que goles. Bueno, sí. Tú votarías ahí, no te digo nada, ¿eh? Yo. Ese es Ibai, ¿no? Sí. Yo voté, pues pareció que tú. Porque tiene Portugal. Era el final de UEFA. Pero bueno, que parece que hay un acercamiento... Iker, ¿a ti qué te parece el gesto del atleti y el gesto de Fernando Llorente? Me parece muy bien. Educación, por ambas partes. Pero yo creo que es más relevante lo que ha dicho Radio Marca, ¿no? Y no es para... Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Que lo ha rebotado Mundo Deportivo, la lista de Radio Marca. Profesor Barrientos, ¿qué te parece este intercambio de cariños? Muy perfecto. Me parece un detalle por parte del atleti. Es un exjugador del atleti que está en activo, cumpleaños y felicitarle como se ha felicitado a los demás y se felicita a los demás exjugadores. Y por parte del jugador, pues de agradecimiento a mí y felicitarle a mi cumpleaños y lógicamente te digo muchas gracias por acordarte de mí. Y me parece lo más natural. Un signo de normalidad. Pero tendrá que haber vídeos de todos. De normalidad. Pues harán vídeos con todos. Si los tienen que hacer, harán vídeos con todos. Porque hay muchos jugadores, es del atleti que están en activo. Hay docenas, ¿no? Sí, porque sí los hay. Porque está claro... Habrá vídeos para todos. A ver, lo que está claro es que este vídeo se produce en una etapa nueva. Este vídeo hace un año, no sé... Hace un año también se puso. Sí, pero igual no es el vídeo, solo la felicidad. ¿Tú crees que hace un año se le fue a la gente? Yo no recuerdo todo lo que se hace, ha pasado mucho tiempo. ¿Tú crees? No lo sé, no tengo ni idea. Bueno, ¿no te han llegado pasteles? ¿Qué te llegan pasteles? Te llegaran entonces. A mí no... Es decir, los cumpleaños... A mí sí que no me llegan. Se llegan pasteles cuando tu hijo hace la comunión, cuando te casas... Tú tienes un amigo en Madrid, que es amigo de un futbolista muy conocido, que por su cumpleaños le dio una tarta y todo. Claro. ¿O no? Bueno, bueno. ¿Te has felicitado o no? He hablado con él, sí. Vale, pues a eso me refiero. Hay feeling, ¿no? ¿Y tú perillas? Yo no he hablado con él. Tú no he hablado con la verdad. Yo por tantán podría hablar, porque nunca he tenido su teléfono ni he hablado con él. Creo que he hablado con él una vez. Bueno. Aquí en este plato, antes de la entrevista que ya de Marras, que lo quería torpedear... ¿Qué intuís por parte del Atleti Asier con este mensaje? ¿Qué intuís? Hombre, tras escucharos, intuyo que muchos de los que estamos aquí sentados... Bueno, igual me estoy hablando de más. Creemos que el Atleti, en cierta manera, como he comentado, pues le ha hecho un pequeño guiño y creo que igual cuando acabe la temporada, pues vuelve a por él. A mí me parecería muy bien. Yo creo que es un jugador que, independientemente de su edad, creo que todavía tiene años por delante. Y a mí sí me gustaría que Llorente volviera al Atleti, independientemente de todo lo que pasó. Porque creo que es alguien que puede aportar y el Atleti necesita una figura en el sentido de un jugador como él. Y luego lo que ha dicho en Radio Marca ya está reflejado. Por ejemplo, en el mundo deportivo, que ha sido hoy la entrevista en Uyker. Sí, yo he dicho en Radio Marca. Sí, porque en Madrid se suele, a las personalidades del fútbol que suele en cumpleaños se les suele llamar para los editales. Bueno, pues... A mí, perdón, a mí que una persona como Llorente, que para mí en los años que yo viví, bueno, hemos vivido todos en el Atleti con el tema de las finales y demás, fue uno de los referentes. Independientemente de lo que lo diga por cortesía o porque quiere venir aquí, el hecho de leer sería muy bonito retirarme en el Atleti. A mí particularmente me gusta. Aparte del motivo del que marchara o que haya gente que no haya estado conforme con su marcha, pero que una persona que era un jugador tan importante como Llorente para el Atleti, y a mi juicio un muy buen jugador de fútbol, que diga que se quiere retirar en el Atleti, que a mí particularmente me gusta leerlo. Bueno, es que retirarse suena un poco... No, ya he dicho. Volver. Ya, ya te entiendo. Volver queda más suave. Hemos valorado el gesto del Atleti, hemos valorado el gesto de Fernando contestando, pero estamos valorando ahora el titular de Radiomarca, aunque sale en Mundo Deportivo, pero en Radiomarca diciendo que le gustaría terminar la carrera. A mí me parece un puesto, ¿no? Le dijo el Isegui, si quiere tiene que tener un gesto con el club. Yo creo que está haciendo bastantes gestos. Se demuestra que él le está deseando venir, aunque en el Tottenham no lo está haciendo mal, porque el otro día jugó otra vez. Y bueno, cada uno lo que lo vea... Hay una demostración, profesor... Y Peregrino me ha dicho que está encantado con él. Sí, hay una demostración, profesor, que a mí me deja claro cuál podría ser el futuro si en el mercado de verano viene Fernando Llorente. Y esa sensación que me dejaría a mí en la llegada de Llorente es la misma que ha dejado en el Atlético de Madrid Morata marcando. Igual clavada. Porque hombre más odiado que Morata en el Atlético de Madrid... No, no, no. Yo creo que no. No, no, joder. No, porque no ha jugado en el Atlético de Madrid. Escucha. Ha jugado en contra como 50 delanteros merengues más. Yo he visto encuestas a los aficionados del Atlético de Madrid antes de fichar a Morata y lo querían matar. No es mi comparación con otros jugadores. Yo es que, como todo este tema ya me aburre, de verdad es que me aburre. Pero es para el cumpleaños, Jesús, se me sale un poco el temita para... ¿Y los pasteles? 10 minutitos aquí de brega para que se te encienda. Me aburre porque estoy ya de que nos dejó tirados. Es que aquí tirados se han dejado todos. Javi Martínez, que Parriza Balaga, Ander Herrera... Aquí todo el mundo que se va nos deja tirados. O sea, somos el ombligo del mundo, somos los más grandes, los más importantes. Y aquí un jugador no se puede marchar. Nosotros fichamos, pagamos cláusulas y no pasa nada porque somos malgallos. Y aquí un jugador decide otra opción que es marcharse por lo que sea. Nos deja tirarnos. Y luego la segunda parte, lo deportivo. Como tenemos una delantera, que si otra cosa no, pero goles metemos. O sea, otra cosa no, pero goles tenemos gol por todos los sitios. Yo de verdad, de verdad, que me hago cruces cuando oigo estos comentarios. O sea, yo le enteré a mí malatriz y le vendría... O sea, yo cuando veo subir, como el otro día las bandas, veo subir a Ander Kappa por la banda, como un cañón, y que levanta la cabeza y dice, ¿y dónde la pongo ahora? Pues imagínate a Arisa Dúrez en plena forma o a un Fernando Llorente estando ahí. Pero bueno, como estamos sobrados de gol... Para jugar rato le tendríamos ahí bien, ¿no? Oye, como estamos sobrados de gol, pues nada, pues que no venga. Y lo que está muy claro es que lo que vino por abajo, en esa posición, todavía no está para jugar en el primer equipo. Porque si no, no se había fichado a Codro. Porque si no, no se había fichado a Codro, y no se habían hecho otro tipo de movimientos que se han hecho, y que se esperan hacer. O sea, porque ahora mismo, Garitano conoce muy bien lo que hay por detrás, y que ese periodo de transición, hasta que los que estén debajo, estén capacitados para jugar en el primer equipo, necesitas un jugador que te dé pozo, que tenga experiencia y que sepa estar. Sí, pues bien, sí, no hace mucho, pues me alegro que se hagan así las cosas. Pero a mí sí me gustaría... El interés pollo del T es impensamente proporcional a la marcha del equipo. Pero escucha... Cuando el equipo va despegando, el interés pollo del T es mucho menor. Pero bueno, pero también, mira, el lunes, sin ir más lejos, ayer, sin hablar de nombres, Asier, aquí en este programa se habló de que falta todavía gol en el Atleti. O sea, sí, 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 sí. El equipo ha mejorado y se nota, independientemente de hablar de Europa o de donde quiera llegar o pueda llegar el Atleti, yo sí creo que le vendría bien un delantero centro auténtico, por decirlo de alguna manera. Y sí es verdad que, a mi juicio, y con todos los respetos, sí creo que al Atleti le sigue faltando algo más de gol. No digo que no meta goles, porque al final lo importante para ganar un partido es meter uno y que no te metan, o meter dos y que no te metan tres. Cuando nos cogen descuidos en el mes de junio, cuando estamos ya de fútbol, ya, vente, presiona la llorente, me cago en diez. A mí sí me gustaría. Se están haciendo ojitos, parece. A mí sí me gustaría. Uno que te ha volvido y el otro que es que ricasco, que quiero acabar ahí y tal. No te lo pido, porque además la junta directiva... Lo mejor de toda esta verbena... De esta verbena. Se está hablando con Javi Martínez, pero Javi Martínez no era un saltaballas, no eran los seguidores iguales, y ahora le vamos a traer. ¿Pero quién ha dicho eso? Ojalá. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho que le van a traer? Ojalá vengan todos. No, que a ver, que hay comentarios, cuando se abre la posibilidad de que con Javi Martínez se pueda antebrar algún tipo de conversación para el regreso de Javi Martínez, oye, la gente dice, no, jugado, jugado, pues sí, ya podía venir. No. ¿Pero cuál es la diferencia? Pero que esas historias, Jesús, mira, tú sabes, en Porto o en cualquier pueblo de Vizcaya, un sábado a las 3 y media, con 20 potes en el cuerpo, fichamos a Pelé de director deportivo. No, no, en las redes sociales. ¿Qué es las redes sociales? Pues lo mismo, que estamos hablando con Javi Martínez, ¿de qué? ¿De Javi Martínez y Ander Herrera? Un fichaje muy ilusionante. Que no, que tú un día de poteo fuerte con la gente, hacemos una plantilla de 39. Que vamos a invitar a este, que me han dicho que el primo, que el vecino. Pero de Javi Martínez, evidentemente que está en los ojitos del presidente, y de raza corta, pero es porque es un jugador fichable, nada más. Pero yo sí soy partidario de que todo este tipo de jugadores venga, Javi Martínez, ojalá. Y algún iluminado dirá, ¿y a quién quitamos? No te preocupes. Algún iluminado dirá, vamos a quién quitamos este juego, Javi. Vamos a acabar con el cumpleaños, que estás viniendo arriba ya con todos los que se marcharon. Vamos a relajarnos, que la cosa va bien. Mira, te agradezco, te agradezco que... Pero me ha dicho un amigo que tienes que poner el vídeo de cada... ¿Quique Sola ayer que cumpleaños? Porque si quieres Sola a bastante atrás con los pecos para andar poniendo vídeos aquí. De todas formas, lo he hecho porque es muy amigo de Eduardo. Y era por si acaso, le había llegado pasteles. No, 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 le había llegado pasteles. Un detalle para que me diga, oye, que hablo con él... Pero me alegra, me alegra, Perillas, que tengas la mente tan abierta. No la tengo abierta, yo no quiero que venga, si estás equivocado. ¿Para qué me pones el vídeo hoy? Porque te hace ilusión a ti. Bueno, a ver, a mí no me tiene que hacer ilusión, le tiene que hacer ilusión a los espectadores. O sea, por no ver que le des ilusión, ese que no venga más, a ese le necesitamos, hay las dos opciones. Evidentemente, a ese tuit del Atleti ha habido contestaciones, supongo que has leído, muchas, algunas muy desagradables, pero también es verdad que hay una mayoría increíble que le hago me gusta. Hace una encuesta, hace otra encuesta, después de cumpleaños y tal, y tras lo bueno es que estaban los pasteles, ¿no? Y el intercambio de besos entre el club y Llorente, ¿crees que podemos ir a por él en junio? Hijo de perito, yo lo tengo aquí, mira. Qué bien, qué vale. Pero que esas encuestas no son palabritas niñas. No, 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 no son encuestas, es decir, que hay 500 personas, mientras hay que 44 que han contestado, hay casi 600 personas que han dicho que me gusta. Y yo no quiero que venga y no he puesto nada, que no quería decir. ¿Tú le has dado me gusta? No, no, no le he dado, no. ¿Me gusta cuál es el vídeo? Esos juegos los he vivido todos en directo. Poner me gusta, hay gente que se está borriendo mucho hoy en día y poniendo me gusta. Los de la NASA que están por aquí. No, no, yo te voy a contar quién. No, 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 no. Gente recién salida del club. Vamos a dejarlo ahí. Gente recién salida del club. Recién salida del club. Poniendo me gusta. ¿Salida o echada? Bueno, perdón. ¿Echada? No, echada no. Recién salida del club, gente que ha marchado hace poco del club, está poniendo me gusta esas cositas. El correo y tal. ¿Que han salido o les han salido? ¿Cómo es esto? No han ganado. ¿Les han hecho salir? No han ganado el proceso electoral. Ah, a los socios les han hecho salir. Una persona que está ahí, ahí está enredando y poniendo me gustas a cositas. Y no, a lo mejor se cree, a lo mejor se cree que... O gente que dice que se ha presente que no ha ganado. Esos, sí, que estaba antes. ¿Y ahora sigue dando me gusta a todo? No, ahora ha empezado a dar me gusta. Pero a lo de actual. A cositas que salen, sí. Claro, a lo mejor se cree que no se le ve. Por ejemplo, Perillas, Perillas, pone uno, lazcano es un tal, tal y tal, le me gusta. Estos de Teleguina no tienen ni idea, me gusta, ponen. Ponen todo. Todo eso. Está bien eso. Bueno, vamos a irnos al teléfono. ¿Así es Ruiz? Sí. ¿Europa? Yo creo que sí. Y sobre todo, viendo la línea del equipo, yo creo que el Athletic, en su momento, cuando andaban las cositas mal, yo ya comenté que creía que el Athletic tenía plantilla para estar bastante más arriba. A mí me gustaría y les veo, sobre todo por la soledad defensiva que tiene, yo creo que el equipo, y sobre todo por cómo está la liga, esa cercanía de puntos con la parte de arriba, también con la parte de abajo, pero bueno, yo creo que el Athletic sí puede pelear por esos puestos de Europa, y me gustaría que lo hiciera y espero que lo haga, además. Pero el socio normal, y los negativos y los positivos, diría, joder, si gramos a Leibar, vamos a descarar por Europa, está cerca, tal, vas a Valencia, gana. Ya dije yo, gramos a Leibar, va todo cuesta abajo. El Loba va abajo. Haces un mal partido en Valencia y dices, ¿dónde vamos con esta banda a Europa? Estamos locos. Y es el mismo que he dicho la semana pasada, que vamos a Europa. Yo quiero ser cauto, a mí me hace mucha ilusión lo de Europa y tal, pero yo creo que, como dice Asir, el equipo defensivamente está muy bien, pero aparte del equipo en bloque, en conjunto, creo que los cuatro de atrás han dado un paso al frente, creo que el Íñigo Martínez está en un momento tremendo, pero tremendo, me parece un pedazo de central tremendo, Geray está bien, Yuri tiene partidos, Ander Kappa hizo un partidazo el otro día tremendo, o sea, tremendo, o sea, yo creo que está a un nivel ahora mismo, hay poquitos laterales en el fútbol español que estén a nivel de Ander Kappa. Una jugada en el minuto... Marito, tampoco te vengas arriba. No, no, una jugada en el minuto, setenta y tantos, que Cucurela fue a echarle la mano al brazo, jugándose la tarjeta y le dijo, vete porque no puedo más ya. O sea, no me venga arriba, no, las colas son como sol. Y la jugada, o hay una jugada, un balón que le da Iker Muniain, que Iker Muniain controla mal porque le pilla, le pilla a pie cambiado, que era jugada de gol. Le pilla, no, le pilla que falla. No, no, le pilla el control. Pues claro, hombre. Falla el control porque le pilla, le pilla. Le pilla que tiene dos opciones para marcar gol que últimamente estaba resolviendo. Una, en la primera parte, hace un mal control, que se hace un control como el que hace habitualmente, se queda ante el portil y lo pinza, y otra que le pasan un balón desde la línea de fondo y tira un tirillo a las manos del portero. Iker estuvo bien, lejos del área, cerca del área, pero dentro del área, el sábado no estuvo bien. Y hay que decirlo claro porque esos dos goles, otros días las ha clavado y no estuvo bien. Y creo que, voy a destacar a dos, a los dos Garcías, creo que Dani García hizo un partidazo el otro día, es esa labor sorda que pasa que mucha gente, no sé, y todos los entrenadores quieren, jugador que sale el primero a la presión, que va el primero al corte, que tapa muchísimos agujeros, que no se complica, que corta y da, corta y da, se tiene que jugar para atrás, juega para atrás, se tiene que jugar para adelante, juega para adelante, pero creo que ahí tenemos un problema, y es Beñá, yo creo que tiene un problema, no sé si es físico o de qué tipo es el problema, pero creo que tenemos un problema en la sala de máquinas, que el equipo carbura a la hora de crear el juego, nos cuesta, nos cuesta, luego, sin embargo, llegamos arriba y tuvimos más ocasiones que ellos, y no enchufamos, o sea, es que el problema es que luego llegamos arriba y no enchufamos. Es que hay cosas, porque Iker falló dos a huevo, como suele decir, no es normal a que de Marcos va a rematar, que no hay ni portero en el rechace de William, y resulta que no da el balón, ¿no? Es que eso nos falta de goles, yo creo que es mala suerte. La jugada es William, darle de Marcos, que estaba solo, con el portero vencido. Y si William la mete por la escuadra cuando chuta, pero chuta, la rechaza al portero, y de Marcos era solo un poco. Nos vamos a ir al teléfono que tenemos llamadita, venga, vamos a buscar esa primera llamada en directo de esta noche. En Bilbao, bomba sin borsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bomba sin borsa. Más de 40 años a su servicio. Centros auditivos Audio Group. Profesionales amables y cercanos, que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades. Siempre con calidad y al mejor precio del mercado. Sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Además, tus audífonos pueden salirte completamente gratis. Más de 40 años. Más de 80 años. Más de 91. Más de 72. Y hoy tenemos tres minutosER어� sourging a la visited a la India. Las indemnías semente visitando en todo el mercado. Venga, vamos al teléfono. Buenas noches. Gabón, buenas noches. Hablamos con... Amaya. ¿Qué tal, Begoña? Amaya, perdón. ¿Cómo estás? A ver, bien, pero de verdad. Vamos a empezar otra vez con la matraca de Llorente. Ha sido Perillas. Amaya. Palabras sexuales de... La ventanilla era de Perillas. Palabras sexuales de Llorente. Pero ¿qué era para que le habías dicho una edu? Eh, venir a la Juventus es el sueño cumplido de mi vida, desde niño. Esas son las palabras textuales de Llorente. Pero que yo no he sacado nada, Amaya, que ha sido Perillas. Por favor, el realizador, que le ponga la Perillas todo el rato. A mí que me dejan en paz hoy. No, 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 pero tú lo has sacado en tu Twitter, Eduardo. ¿Yo qué he sacado en Twitter? Lo del vídeo del Atleti, la contestación de... Claro, la red de Twitter ha dado ocho me gustas, toda la familia Velasco dándole me gusta. Todo esto, a ver, también la ha felicitado la Juventus y la contesto a la Juventus, ¿eh? O sea, que si vamos a hablar de todo, hablemos de todo. Bueno, pues ya está. Y otra cosa, por favor, me parece muy bien la apertura de lo que estáis diciendo, que si el presidente habla con todos, que no sé qué, pero por favor, que se haga mirar un poco, a ver a qué medios va, por Dios. O sea, va a hablar con un periódico que nos trató de tarras al Atleti Club. ¿Con quién ha ido a hablar? Con el ABC. Dicen unas cosas que a mí es que me ponen sarpullidos, de verdad, en la piel, ¿eh? O sea... Ha ido a hablar con el ABC, no sabía yo. Sí, 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 sí. Y además, el ABC le importa tres pepinos, el Atleti, así de claro. Sí. Y lo único, el titular era España, o sea, Sabamés está preparado para recibir a España. O sea, me parece, vamos, o sea, yo le diría al señor Elisigue, por favor, que se mida un poco, que no salga tanto en los medios. Sí. Porque, a ver, una cosa es no, como decís vosotros, que la antigua directiva no hablaba, pero es que la de ahora se pasa. O sea, es que me parece ya de circo todo. Lo del señor... Como vos, que parece espléndido que haya ido a la ABC. Pero para decir, ¿qué hacemos? Como vos, si empezamos a... No, pero escuchadme un momento. Antes, cuando el presidente Urruti hacía una rueda de prensa, la ABC aparecía aquí, le importaba algo el atleti, no, ¿verdad? Pero mira, Amaya, hay que mirarlo yo. Yo creo que hay que ser mucho más abiertos. Yo he visto a Andonio Ortuzar en los desayunos de Radio Televisión Española, y no creo que pasa nada. Yo he visto a Torrá hace poco con Onda Cero. Con Alcina. Con Alcina. Es decir, creo... Pero vamos a ver, es un... Pero estamos hablando de políticos. Pero creo que no pasa nada. Hombre, pues para mí sí que pasa. Amaya, si no quieres no le das la entrevista, ya está. Y para mí sí que pasa, y a mí me duele, por ejemplo... Pero, Amaya, pero mira, vamos a ver. El señor de la Liga Profesional, no, el otro, el de la Federación de... Tebas, Rubiales. No, el otro, Rubiales, aparece aquí con la camiseta de España y con el nombre del atleti. Pues no me gusta, lo siento. Sí, pero sabes cuál es el problema, Amaya. Mira, te ves, te ves, te voy a... Pero es que por esa... Pero perdona, por esa regla de tres a Amaya, no querrás que ningún jugador se ponga la camiseta de España. Claro. Pero mira, a ver, por imperativo legal se la tienen que poner. No, 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 no. Sí, 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 sí. Oleguer Presas, el jugador del Barcelona renunció a... Y Nacho, un lateral del Compos de los 90 también. Perdona, el señor que no fue a la selección española, que es el señor Oleguer Presas, si no recordáis bien, a ese señor, cuando no le llevaron ya, se marchó de la liga española. Y a ese señor le quitaron todos los anuncios que tenía, de firmas. Porque hicieron la vida imposible. Ahora te voy a dar otro dato. Pero aunque te quiten, es posible que puedas renegar de ella. No, 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 porque si la federación española le da la gana, te puede quitar la ficha federativa. Y si no lees, hombre, por favor... A las elecciones no te quitan nada. A ver, tú puedes decir... Y luego Amaya, Amaya, te voy a decir una cosa. Es decir, yo entiendo que habrá aficionados del Atleti que compren el ABC. Yo no soy, evidentemente, yo no soy sospechoso de comprar el ABC. Me parece estupendo, pero habrá... Pero Amaya, habrá aficionados del ABC, del Atleti, que leen el ABC. Sí, y también esos aficionados tendrán que saber que en el ABC nos pusieron de terras en cierto momento. Amaya, Amaya, excusa, que te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato para que nos lo hagamos mirar un poquito todos, ¿eh? Final, España, Holanda, Sudáfrica. ¿Sabes el índice de audiencia que hubo aquí? Sí. 79,8. ¿Y? Si te puede gustar el fútbol, lo puedes decirte a la de Holanda. Ah, ah, cuando nos interesa, nos gusta el fútbol. Perdona, a ver. Pues en España había jugadores del Atleti, ¿eh? Sí, y yo porque te hubiese empalmado, así de claro. Yo lo tengo clarísimo. Pues no lo veas. Profe. Pero si es que yo no lo vi. Ah, lo viste. No, yo no lo vi. Yo no lo vi, yo sí. No voy a saberlo, pero también te voy a decir una cosa, es que porque tú veas un partido de fútbol no quiere decir que te guste la selección española. No, no, pero yo no, el 79,8%. Yo el sábado vi, el domingo vi al Atlético de Madrid contra Villarreal. Pero tú puedes ver un partido de fútbol y no te tiene por qué gustar ninguno de los dos equipos. Amaya, que es el tema de un periódico que sean todos los males del Atleti. De verdad, me parece, te lo juro, un atraso, y con todo el cariño y ya sabes que te quiero mucho, Amaya, pero me parece un atraso que te enfades porque el presidente del Atleti haya concedido una entrevista a la vez. Me parece un atraso. A ver, a mí lo que me parece un atraso es que a esta junta directiva se le diga que todo es precioso, maravilloso, lo hace todo perfecto, todo no sé qué. Pero os duele eso, os duele que esto se diga, si es así. Eh, perdona, es que no es que me duela o no, es que la otra junta directiva podría ser igual o más, pero no nos acaba los medios. Pues era problema suyo. No creo que sea eso solo, de eso nada. Pero no es que sea problema suyo, no. Amaya, espera un poquito, espera un poquito, que todo lo bueno que han hecho va a ir saliendo poco a poco. Claro. Pero vamos a ver. Verás qué sustos nos vamos a pegar. Qué sustos. Ayer ya adelantamos un sustito. Pero escúchame, Eduardo. No, porque, claro, es que... Que el que estás diciendo que lo que hizo mal toda la junta directiva eres tú. ¿Qué qué? ¿No te das cuenta la forma de hablar que tienes? Que tienes como, tienes como algo, ay, que tienes que hacerles pagar. La forma de hablar... No, 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 mira, mira, vaya. Yo cuando critico suelo argumentar. Es una costumbre. Es una costumbre. Yo no digo que este tío es tonto porque... No, si es tonto, si digo que es tonto, que no lo suelo decir, digo, este tío es tal porque esto y esto. Pero tú no te preocupes, Amaya, que todo lo bien que lo han hecho va a empezar a salir porque ya están saliendo cositas. Pero el que está saliendo, el que está saliendo. Bueno, ya te darás cuenta, poco a poco. Escucha, un momento. Otra cosa, lo de Jabocha, yo no sé, ese era... Ese señor estaba ya con Macua, ¿eh? ¿Y? Perdonad. Sí. Y antes. Pero es que parece, pero es que parece, la forma de hablar que habéis tenido es que ese señor entró con Urrutia, ese señor era... Perdona, Amaya, aquí no hemos nombrado a nadie con nombre y apellido, ¿eh? Bueno, me da igual, pero lo estoy hablando, pero vamos a ver. No, no, aquí no hemos nombrado a nadie. Porque hay varios empleados en el departamento de comunicación. Perdona, si decís el jefe de prensa, ¿quién es el jefe de prensa? No, no hemos dicho jefe de prensa, hemos dicho el departamento de comunicación. Responsable de comunicación. Amaya, cuando se cargaron a Chirri y a compañía no dijiste nada. ¿Cómo que no? Sí, ¿llamaste? Yo sí. A Chirri ya no sé cuánto más y no se tuvieron que marcharse aburrido. ¿Llamaste aquí o no? No llamaste. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. A ver, lo que no se puede decir es que la junta anterior directiva, podéis decir lo que queréis, pero deportivamente y económicamente ha sido de las mejores que ha tenido la atleta. A ver, económicamente... Y eso no lo podéis... Ah, vaya, económicamente mi suegra también lo hace igual. No, no, tu suegra no, porque igual otro presidente hubiese vendido a un jugador mucho más barato. Calla, hombre, mi suegra le pasa lo mismo. Que si, hombre, Amaya, que si está mi suegra sentado en el sillón de Ibai Gane le pasa lo mismo porque te vienen a comprar, que no es un tema de... Hay que olvidar ya las comparaciones. Pero bueno, Amaya, creo que has sido tú la que estás enredando todo. ¿Te has sentado mal lo del ABC? Sí, y acabamos con la venta de jugadores. Claro, claro, es que te has sentado mal lo del ABC que no lo entiendo, que no hay quien te lo entienda, pero bueno. Lo que me sienta mal es que lo de ahora sea tan bueno, tan bueno, tan bueno, lo otro sea el demonio, el demonio. Pero que no lo decimos sobre esta mesa, que hay gente que viene a sábado mes dos o tres. Y tú miras en la calle cada partido, lo que ha cambiado toda esta historia, aparte que entra la pelotita, el resto de la gente está encantada de la vida, quitando cuatro raros y gente que no crees... Y yo soy encantada, y yo soy encantada. Pues entonces olvídate del ABC y de historias y piensas en el partido del domingo y a correr. En fin. Y todos contentos, Amaya. El atleti que llega a UEFA y todo eso. Pues ya está. Amaya, vente un día a la mesa, hombre, vente. Pero vamos a ver, lo que ha sido ha sido Aldiano del todo, pero es que él era su forma de actuar, porque él de jugador era igual. Para él lo más importante era el atleti. Lo que yo no puedo entender es que el presidente de ahora diga que su segundo equipo es la Real. Por favor. Ha habido unas elecciones. El segundo equipo es la Real. Uno las han ganado y otro las han perdido. Y esto, porque estamos en un país democrático, pues eso sí. Amaya, un beso grande, vale. Bueno, a mí me dice, por ejemplo, Michel Castillo, que es a mí que también me dice que la entrevista, yo no la he leído, porque no lo de la ABC, pero que la entrevista ha sido correctísima defendiendo al Atlético. Y si el presidente dice... Y me han dicho de Madrid que estuvo encantador ahí. Bueno. Yo particularmente creo que... Te mueves mucho, además. Tú te mueves mucho por toda España. A mí me parece... No digas por toda España, por todo el Estado español. No la con propiedad. A mí me parece... Puedo entender a Amaya, su forma de pensar, no la comparto, pero sí me parece muy bien lo que el presidente del Atlético vaya a cualquier medio de comunicación, si él lo cree oportuno. Y todo lo que sea exponer el Atlético, a mí me parece perfecto. Y sobre lo que ha comentado que Fernando Llorente también ha devuelto la felicitación a la Juventus, pues me parece muy cortés también. Es decir, eso me parece que es, en cierta manera, me parece educación. Por lo tanto, a mí me parece muy bien. Insisto, yo me muevo muy poquito en este ámbito, pero toda la gente y todas las informaciones que me pueden llegar, la gente está muy contenta y en mi caso yo también. Y veo que aquí, con todos los respetos, estáis satisfechos y contentos. Yo estoy encantado. Y Amaya no sé qué edad tiene, pero hay que decir que los que tenemos cierta edad, toda la vida, aquí en Bilbao, primero la Teti y luego la Real. Hasta las trifulcas del tema de Cheve, no sé los años que tiene Amaya, dice, fíjate lo que le ha hecho en cara al presidente, que su segundo equipo es la Real. Aquí, cuando no había televisión, solo había radio, iba a ver qué hacía el Atlético y segundo la Real, el que hacía. Y cuando ganaban los títulos, se celebraban en Bilbao. Se celebraban en Bilbao. Yo para que sepa Amaya por lo de... Es como decir que era el segundo equipo, la Real. Porque antes era así todo. Que le recibe, la entrevista la hace el director del periódico, ¿eh? Que el director del periódico no reciba a cualquiera. Ahí, en Madrid. Bueno, venga. ¿No me ha recibido a mí? Oye, quiero que veáis a un chaval. Mira, Peri, vais a alucinar, ¿eh? Porque vais a ver una entrevista... No me acordaba cuando... No digan nada, pero vais a ver una entrevista de un chaval. Una entrevista, unas preguntas con un chaval, un reportaje que hice del Dano. Una entrevista a un chaval del Dano Bat hace ya un porrón de años. Véala. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el Dano, que entrenando en Mayona? Mira, va bien. Pues yo vine hace tres años del equipo de la escuela y aquí estoy. ¿Y cómo es un entrenamiento un día por la tarde aquí? ¿Venís, os cambiáis? Bien. ¿Dustrucciones? ¿Cómo lo pasáis? Muy bien. ¿Y luego todo esto hacéis amistad con los compañeros? Sí, mucho. Aunque no sean de tu mismo barrio, ni de tu mismo colegio, luego estáis todos... Sí. Y cuéntanos más, ¿cómo vais en la clasificación? ¿Hasta dónde esperas llegar en esto del fútbol? Cuéntanos. No sé, pero esperamos que hay entre los tres primeros, a ver si se puede ir, si no. ¿Se entienda bien aquí? ¿Tenéis buenos monitores, buenos entrenadores? Sí, sí, muy bien. Bueno, ahora mando un saludo, animar a la gente que quiera que venga el Dano a entrenar desde muy pequeñito, que aquí hay futuro. Sí, aquí sí. Pero dilo, invita a la gente a entrenar. Aquí en el Dano nos lo pasamos muy bien entrenando y tal, tal, venga. Aquí en el Dano nos lo pasamos muy bien entrenando, venir aquí. Y un saludo a todos. Ese es en eco delgado, chicos. Jugador del Real Madrid, jugándolo absolutamente todo en el Madrid, ¿no, profe? Sí, anda muy bien por lo que me dicen, ¿eh? Y finaliza contrato este año. Finaliza contrato con el Real Madrid porque le ofrecieron incluso hasta el Castilla, que es lo que hace el Real Madrid, ¿no? Te ofrece tres de juveniles y un Castilla. Castilla. Bueno, pues finaliza contrato con el Real Madrid, que da libre. Pero no te conté que hace un mes me preguntó un periodista de Madrid por él. Sí. A ver este chico cómo estaba en el Madrid. Bueno, pues bueno. Se marchó hace tres o cuatro años ya. No, tres años. Es la leche, ¿eh? Perillas ahí entrevistándole de chiquitín y nada, lo ha hecho jugador del Madrid. Perillas tiene un toque. Tiene toque. Hombre, yo creo que al final la vida da muchas vueltas y puede haber jugadores, ya lo hemos hablado muchas veces, que en momentos no hayan podido interesar y luego vayan a otros clubes y hagan un buen papel y evolucionen mucho. Y a mí me parece perfecto, tanto que esté en el Madrid como que el Atlético en un momento dado lo pueda creer. O sea, al final es importante que... Mucho cuidado, porque luego igual si debutan en Madrid le sacan esas declaraciones diciendo que él es del Atlético y tal. Ya, que digo, ¿qué idea tiene en el Lezama, sabes algo, del chaval? ¿Se puede reconducir la situación y que vuelva Neco Delgado al Atlético? Yo creo que sí. Además, en la situación que estamos ahora mismo y el Lezama tenemos la camada del 2000, pero tampoco se vislumbran grandes talentos. Este es del 2001, ¿no? Este creo que es del 2001. Del 2000... Le queda un año más de juveniles. Le queda un año más de juvenil. Yo creo que este tipo de chavales que vienen de equipos fuertes que han salido de aquí por las circunstancias que fueran y que compiten en Ligas Fuertes y que se hacen un puesto de los equipos y que tienen continuidad y que compiten a buen nivel, yo creo que es interesantísimo para nosotros. Creo que además no es un problema de una cuestión económica porque va a venir a su casa. Si lo está jugando todo el Madrid, ¿va a querer volver? Pues hombre, depende de las condiciones. El Madrid sabe hasta dónde llegas. Y al final en el Madrid sabes qué vas a hacer. Y el Madrid tiene que saber hasta dónde va a llegar. Pero es que en el Madrid, sabes que vas a llegar arriba y te vas a encontrar con Vinicius, Rodrigo, Reguilón este año, pues probablemente no vuelva a jugar, además porque se ficharon a un lateral izquierdo. Tranquilo que se ficharon a un lateral izquierdo porque el Madrid vende otro tipo de cosas. Y al final el tope en el Madrid... Ha sentado a una burra vieja que se quiere marchar al PSG. El tope del Madrid es el PSG. Porque pasa de todo. Y en el atleti las posibilidades, el abanico de posibilidades es mucho más abierto. Tienen muchas más posibilidades porque tenemos el mercado que tenemos y porque esto funciona así. Bueno. Pero bueno, si hay que traerle ese detrás ya, porque si no luego el Madrid lo ata y... Hombre, es que se alineó de juvenil, pues te hace una calosula de 8 de 10 millones y te cuesta la pasta. Así es que cualquier sobra del Real Madrid no viene bien. No es una sobra en este caso. No, a ver, entenderme. Es que ha sonado muy mal. Vale, pido disculpas. Pero cualquier descarte del Real Madrid... No tiene por qué ser un descarte. Bueno, ahora no es un descarte. Marcelo lo vería muy bien el Atlético. Por eso. Yo estoy muy de acuerdo con el profesor. Al final el hecho de haber tanto jugar en los juveniles del Atlético como del Real Madrid, creo que si el Atlético tiene alguna oportunidad y él quiere volver a su casa, pues creo que lo tiene que intentar. Y al final si no pruebas a coger este tipo de jugadores a repescarlo, nunca vas a saber si... Somos un club de cantera. ¿Qué hay que hacer? Invertir en cantera. Esto es invertir en cantera. Al final vas a invertir un dinero y vas a invertir en algo. Pero que no vamos a llegar tampoco a la situación que un chaval de 17 años te diga, yo quiero cobrar esto, lo otro, no, quédate en el Madrid bonito. Pues hay algunos cobrando... Quédate en el Madrid bonito. Hay unos contratos... La filosofía atletina no está para que vizcaínos vayan despuntando por España. Tienen que estar aquí todo. Bueno, pues Eneco Delgado, que estuvo en nuestros micrófonos hace un porrón de años con Perillas cuando militaba en el Darobat y de repente aparecen en el Dar Madrid y haciendo un temporadón en el conjunto de Merengol. Nos ponemos en pie ahora, ¿eh? Nos ponemos en pie. Hay que ponerse en pie. Plano general, señores. Íñigo Hermoso habla del partido del pasado sábado. Hay que ponerse en pie con Íñigo... Íñigo Hermoso, ¿eh? No, no, brindad nada de falta. Íñigo Hermoso. Ojo con Íñigo. Íñigo Hermoso. ¿Qué es lo más grande? Ahí me lo encontré yo en la puerta. Lo más grande. Otras sensaciones, ¿no? Hombre, el Atlético tiene un coraje de corazón porque el partido del Atlético ha sido corazón de León y eso. Bueno, el partido en sí no ha sido una maravilla en cuanto a juego, pero sí ha sido positivo respecto al resultado, ¿no? Bueno, sí, aparte del resultado y eso a mí el resultado me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el gol de Raúl García y ha sido el ambiente de la afición también. Oye, que ha marcado muy pronto Raúl García, ¿te se ha hecho muy largo hasta que el árbitro ha pitado el final? No, que va, a mí me ha gustado mucho y mucho la ambición y mucho ánimo a los jugadores. Y también quiero darle un buen aprecio al presidente de Adalete que hace un buen cargo de presidente. Oye, que mucha culpa de todo eso tendrá también el presidente y la Junta Directiva, me imagino, ¿no? No, yo tengo un voto de confianza en la Junta Directiva y también al presidente y al director deportivo. Muy bien, gracias. Vale, de acuerdo. Grupo Pal Sofá, más de 20 años compartiendo nuestra pasión por los sofás, ofreciendo a nuestros clientes el sofá que mejor se adapte a sus necesidades, gustos y preferencias. Una inmejorable calidad-precio y financiación a medida nos hace ser líder de ventas en Euskadi. Grupo Pal Sofá. Presentamos el Ford Kuga. Libera tu lado, Kuga. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Ford Kuga, una idea nueva, un servicio mejor. Ven, querrás volver. Materiales de construcción Buenavista. 1.800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos. Mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en polígono el árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. Bueno, ahí estaba el gran Íñigo Hermoso. Qué grande es, hijo, qué grande. Hay que mandar algún mensaje, estará viendo el programa. Y de Íñigo vamos a escuchar... Llorente ha puesto Forza Juve y no ha puesto a Patleti, solo ha puesto Esquerricas Patleti. No pasa nada. Vamos a darle más vueltas a la historia, que ya ha acabado lo de los pastos y ya se ha acabado Iker. Ya nos los hemos comido, ¿no? Te fijas, ¿no? ¿Cómo es esto? Gente... Cada uno usa sus informaciones. Escuchamos a gente de León y a gente de Burriana. Porque eso es con la gente de este programa, si no nos mandaré mensajes. Claro, claro, claro. Gente de León y gente de Burriana, habla con Poli al término del encuentro. Unos amigos tuyos, ¿no? Sí, pero no... Un amigo tuyo de León, ¿no? ¿Es de los leoneses que vienen? Es el Seeker, sí. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar a la gente que viene de fuera y que disfruta el semana. ¿Hay bien for el León o no? Hay bien for... Tenemos muchos clientes en León. Así es. No tenemos oficina, pero tenemos muchos clientes en León. ¿León? Sí, señor. Vamos. Bueno, pues vamos a ver al León. Ahí con el León. La catedral, esto es la leche. Has vivido un ambiente extraordinario esta noche aquí, ¿no? Siempre que se viene a Salmamés hay que disfrutarlo porque es inigualable. Vengo de Santander, pero soy leonés. Entonces no se puede disfrutar como la gente de aquí asiduamente y soy de atleti 100%. ¿Y tú cuando vas a Santander, a León, qué cuentas por ahí? Sí, después de lo que ves en Bilbao, esta afición tan extraordinaria, este campo tan maravilloso, ¿qué cuentas? Pues en Santander casi no se puede hablar porque nos tienen tirria de lo buenos que somos, no como ellos. Y en León, en mi pueblo, somos del atleti todos, así que no hace falta palabras. Desde Burriana a Bilbao y el motivo a animar al atleti, ¿no? A animar al atleti a muerte. Realmente, cada año venimos de tres a cinco partidos, tenemos familia, bueno, él, y al final esto es un sentimiento. Oye, para los que no han visto el partido de hoy entre el atleti y el Eibar, ¿qué le podemos contar? Mucho mejor que el del Huesca, no se han retirado de atrás, han ido por todas. En algún momento han flojeado, pero como siempre, pero como siempre sin parar de luchar, sin parar de correr, a muerte y con muchas ganas. Bueno, que el resultado, bien, ¿no? Sí, el resultado positivo, nos hacía falta, la semana pasada contra el Huesca un poco más flojos, pero esta vez ya a tope. Y San Mames es un plus. Jugamos con 12 siempre que venimos aquí y la verdad que muy bien. Hemos estado a la altura, la afición y los jugadores, hoy no se puede pedir más. ¿Cómo ha cambiado el equipo? En diciembre estábamos ahí con 11 puntos mirando hacia abajo y ahora mismo 33 y mirando hacia arriba. Sí, la verdad que sobre todo el sistema defensivo ha mejorado muchísimo, estamos sólidos defensivamente y al final es lo que cuenta. Una sólidez defensiva al final aporta. Muy bien, Escarri Casco, muchas gracias por ser del atleti y venir desde tan lejos. A tope, que vaya muy bien. Venga, chavales. Agur, agur. Bueno, pues ahí estaba, Burriana. Burriana es donde se dice el festival, ¿no? El festival de aquel, vamos a ver. Es Valencia, Burriana. Y luego tenemos a Iker, que estuvo en el palco, ¿no? Sí. ¿Y cómo te deja entrar al palco ahora? Sin corbata. No, a ver, yo os explico. Yo me encontré el viernes con algún directivo en miro y justo acababan de llegar ellos, de Valencia, Don Juan, del pueblo. Lo venía el hombre con toda la ilusión del mundo, porque cada vez que viene yo rejuvenezco como 20 años, porque es una máquina. Cantarino en euskera, o sea, es espectacular. Lo de este chaval es espectacular. ¿Y es de León? Es de Valencia, Don Juan, del pueblo de mis padres, de ahí de León. Y lo primero que hace, además de llegar, es coger una camiseta. Y un día saqué la colección camiseta, no sé las camisetas que tendrá, 30 o 40 camisetas. Es impresionante. Y el presidente se enteró de que estábamos por allí y me dijo que después del partido, que bajaba un momento a saludarle, porque esta gente se merecía. Y de hecho, al acabar el partido, bajó a buscarnos al palco, le subió a Iker al palco, le estuvo enseñando el palco, tomó una Coca-Cola con él. Y yo creo que esto, a ver, ya estaba feliz, porque estar con él en un campo de fútbol es como tener dos radios. O sea, te pones loco. Estaba sacando el Ibar de centro del campo y le estaba festejando el gol todavía. Y luego cuando... Estos detalles, estos detalles son los que hacen el Atleti. Para mí esto es hacer el Atleti. ¿Por qué no le cuesta nada? ¿Alice Gui se hace una foto? Es que tanto él como Yolander de las Fuentes, que me parece un tío espectacular de majo, el contador, me parece un tío espectacular. Ya verás a Maya. Y no, no, las cosas yo las digo como lo siento. Y el trato de ahí todo con el chaval, le enseñó el palco, tomó una Coca-Cola con él. Y aquí tienes tu casa para lo que tienes, estuvo hablando con Rafa. Alcorta, con Andréa Lerza. Es un chaval, pero para que se haga una idea, es un chaval que viene desde León. Que es del Atleti... Nada que ver con Bilbao. Que no es de Bilbao. Que no tiene familia aquí. De la Atleti a muerte. Y claro, el chaval le recibe el presidente, le mete en el palco, después del partido lógicamente, después del partido le mete en el palco, le saca una Coca-Cola, y este chaval Asier va para León, que vamos. No, no, es el día... Y a contar en el pueblo. El día más feliz de su vida, una vez que le llevé a Lezama y conocí a todos los jugadores, que ese día para él fue espectacular. Y ayer, o sea, antes de ayer, se iba hinchado. O sea, pesaba 30 kilos más y medía 2 metros más. Y creo que cuesta muy poco. Yo creo que el líder de algo y el presidente del club, en cierta manera, es el líder, que tenga cualidades como la cercanía, carisma y humanidad en este sentido de atender al chaval, creo que son rasgos de alguien que está haciendo cosas distintas. Me parece fenomenal, vamos. O sea, estuvo también Jesús en el palco. ¿Y tú y yo cuándo vamos? ¿Iker has estado también? Yo no me lo puedo creer. ¿Iker has estado en el palco? Falta Asier también. A mí cuando queráis. Todos con el índice, ¿no? No, yo me pongo a llorar. Yo no he ido nunca. A mí se me caen las lágrimas. Yo no hemos ido. Y soy derribado, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa. Venimos de inmediato. Pero tú qué es sobre, no te quejes. Pero que eso no tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es, él tiene otra cosa, la emoción de estar en el palco. Bueno, algún día iremos al palco. Vamos a ir un día, ya le he dicho a Feijó y a Juan Carlos Ercoleca. A entrenar con el equipo genuíneo. A entrenar con los genuíne. A con yo también me apunto. Con los genuíne. Ponemos el chándal y con los genuíne. Y John Vázquez también, que está haciendo una labor magnífica. John Vázquez de Busquiza. Vamos a hacer una pausa. Me calzo las botas. Sí, sí. Y de medio centro a repartir, ¿eh? Luego ya para rematar, va Perillas, que es la que coge la enchufa. Y luego para defenderte, puedes tú, Iker. Muy probablemente, muy probablemente iremos en directo. Lo haremos en directo. Si coincide con el programa, lo haremos en directo. Nos iremos allí con una unidad móvil y estaremos allí. Venimos ahora, no se vayan. Hoy nos hemos trasladado a Devion. Y estamos aquí en la sede central de Pimfor en Vizcaya. Para conocer los muchos productos relacionados con el descanso y con el bienestar. Para ello tengo a Esther y Andrea, que nos van a hablar, por ejemplo, en el caso de Esther, de la presoterapia. Eso es, la presoterapia, como su propio nombre indica, es una terapia de presión. Que sobre todo se utiliza mucho para activar la circulación, hacer trenajes linfáticos. Al final, para tener ese bienestar que creo que buscamos todo el mundo. Claro que sí, para buscar bienestar a la hora de dormir. Andrea, un buen sistema de descanso. Hombre, un sistema que no le podemos llamar colchón, ¿verdad? Como ya hemos hablado. Al final, todo el mundo tenemos ciertos problemas de salud, los cuales queremos mejorar la calidad de vida. Y Pimfor acerca esa calidad de vida a las personas, a su propia casa, con sistemas que llevan gemoterapia basada en minerales. Que lo que nos ayudan es un poquito, pues, a atenuar esos dolores, a mejorar la circulación. Y pues bueno, como ha dicho Esther, tenemos un montón de productos relacionados al bienestar. Claro que sí, ¿queréis conocer la presoterapia? ¿Queréis tener un buen colchón en vuestra casa? ¿Queréis descansar? ¿Queréis tener una mejor calidad de vida? Poneros en contacto con Pimfor y para ello, nada mejor que marcar el teléfono gratuito de Pimfor, que es el... ¿900? ¿51? ¿00? ¿51? Y feliz descanso con Pimfor. Alquiler de vehículos, dígame, una grúa con plataforma aérea. ¿Y eso qué es? Para mañana es imposible. No alquilamos por horas. ¿WikRent, dígame? Sí, cómo no, tomo nota de todo. Sí, también lo tenemos en amarillo. QuickRent, pídenos lo imposible. Materiales de construcción buena vista, 1800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos. Mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción buena vista, en polígono el árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. ¡Gracias! 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 Radio Narvión te presenta el gran festival Día de Andalucía, jueves 28 de febrero a las 8 en el Teatro Campos Elíseos. Contigo a donde sea, con la Escuela de Baile de Alicia Gallardo, David Hernández el Borrucho, Javier Gil el Rubio, Virginia Hernández, Jonathan Muñoz el Choti y Juan Carlos Santos. Un espectáculo imprescindible para celebrar este día grande. Contigo a donde sea, en el Día de Andalucía. Venta de entradas en el Teatro Campos y en los cajeros Cuchabán. Venta de entradas en el Teatro Campos. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha. Y los mejores shows EGVeros. Presentado por Carlos Latre y animado por el Dream Team. Consigue tus entradas en yofuiagevelagira.com Grupo Pal Sofá. Más de 20 años compartiendo nuestra pasión por los sofás. Ofreciendo a nuestros clientes el sofá que mejor se adapte a sus necesidades, gustos y preferencias. Una inmejorable calidad-precio y financiación a medida nos hace ser líder de ventas en Euskadi. Grupo Pal Sofá. Mamá, algún día te explicaré cómo va esto de las nuevas tecnologías. Hola, followers. ¿Nuevas tecnologías? A mí me lo vas a contar. Nuevo Kia Sportage. Nunca deja de sorprender. Calidad con 7 años de garantía. Kia, the power to surprise. Marchamos casi ya. Esto a ser un resultado para el partido del Valencia el domingo. Bueno, es un partido complicado, pero yo creo, sinceramente, que pocos equipos en estos momentos en la Liga le pueden... ¿Meter gol a la Atleti? No sé, hombre, meter gol le meterán, pero yo creo que la Atleti puede ganar Valencia. Venga, Esco Ricasco. Yo también. ¿Tú también qué? Yo soy muy malo dando pronósticos, aunque el otro día acerté y el Día del Madrid también, pero yo sé que creo que es momento para ganar, sobre todo porque el Valencia juega el jueves a las 9. Esperemos que haya prórroga, pero vamos, una victoria estaría muy bien. No será mala la prórroga. Pero ya te veo mañana. ¿Profesor? Yo creo que vamos a ganar primero, porque a Marcelino no lo aguanto. Mira, ahí tienes. La tertulia semanal ya está en el palco. Solo voy a decir. Yo no voy a ir al palco. A Marcelino no le trago. Una, dos, me da igual que el Valencia juegue el jueves, o no juegue el jueves. Yo creo que la dinámica que está el equipo ahora mismo, que está en la dinámica buena, perder, perder, va a ser difícil. La fortuna que ha faltado en algunas ocasiones, ahora sale. Amigo, es que el fútbol es justo. Al final, en muchas jornadas... Prometo que no voy a ir al palco. Prometes que no voy a ir al palco. Yo voy a trabajar y nunca, con la que tengo ya no ir al palco, no me pasa nada. Venga, no pasa nada. Y tú tampoco vas. Un día a ver Samamesi me gustaría. El por del lado. Venga, nos vamos. Solo Zabal. Tú estuviste en el palco, pero en otra época, ¿no? Yo estuve en el palco cuando fui pregonero. Y fui al Athletic Barcelona. Tela. ¿Cómo te quedas? Tú no vas a cualquier partido, vamos. Bueno, pues coincidió, en aquel momento coincidió ese partido y lo pasé muy bien, la verdad. Me trataron estupendamente en el palco. Sí. Oye, que viene a vernos Suriñe Ruiz. Es Miss Gran Euskadi 2019. Ella ha sido la ganadora del concurso y estará aquí con nosotros hoy en directo. Veremos imágenes del certamen. Un certamen en el que ha habido un poco de todo. Ha habido tiempo hasta incluso también para la polémica. Y tenemos también hoy con nosotros a un hombre que es, dicen, uno de los mejores cirujanos que hay en el mundo. Es argentino, tiene una trayectoria intachable y lleva haciendo cirugía estética a gente conocida y no conocida desde hace muchísimos años. Antonio Licitra estará hoy en la capital con nosotros y conoceremos mucho mejor lo último de lo último. Y además de eso también, te invitaremos a conocer toda la actualidad que pasa por todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Y estamos también muy pendientes de la última hora, que como siempre te digo, lo que ocurra aquí en Bilbao te lo contaremos nosotros. Oye, guapas, que estoy aquí hablando y estáis raca, raca, raca. Luego me decís que hablo yo en esto. Bueno, aquí el... A ver, Eduardo, una explicación quiero, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Bien. O sea que tú ya has estado en el palco. Yo estuve cuando fui pregonero. Y te diré una cosa que en aquella época me acuerdo, bueno, esto fue hace 10 años. En el campo antiguo estuviste. Hace 10 años. Y recuerdo perfectamente, yo creo que era Urrutia presidente, ¿no? Hace 10 años. Yo creo que sí. Me trataron muy bien y me reí mucho. Y yo creo que la gente perdió. Bueno, pero vamos. Estoy segurísimo que te vas a pasar por el palco los próximos días. Aitor Elisegui te va a invitar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, ya te lo iba contando. ¿Sabes por qué? Porque está abriendo el palco a todo el mundo. O sea, le está pasando absolutamente todo. Eso es bueno. Me parece fantástico. Claro. Y encima que se cuente, hasta este, hasta el otro, está bien. Mira, yo creo que todo lo que sea abrir puertas, y más abrir puertas al campo, nunca mejor que eso. Eso es ya un tío como tú, que sabe perfectamente lo que es un fuera de juego, que el balón es redondo y todo eso. Un penalti. Efectivamente. O sea, conoces perfectamente el vestuario del atleti por dentro. O sea, yo creo que es bueno que salgas al palco. Venga. Bueno. ¿Ya está? Que llegue la información con Irene Díaz y a las 10 en punto la capital. Venimos ahora. Gracias. 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 Gracias.